Bueno, la verdad que la expectativa es entrar en un formato en el que nunca participé, así que es enorme, es probarme a mí. Estoy como muy entusiasmado, muy contento y con un poquito de nervios, por supuesto, todavía. Vamos a ver, cocina, actualidad y buena energía. No tenemos grupo de WhatsApp todavía. Me da la sensación de que va a ser Christoph el que va a manejar, el que va a administrar ese grupo de WhatsApp. Hay mucha actualidad, todo el tiempo, así que voy a tratar de contarte qué está pasando permanentemente en esta Argentina y todos los días te da noticias nuevas. El 12 de abril, prendete al 13, prendete a lo de Mariana.